...del coronavirus, queda el coronavirus prácticamente descubierto, sin con qué taparse, por decirlo de alguna manera, y se va destruyendo. Por esas mismas razones que es importante que te laves las manos y que estregues muy bien las mismas cuando lo hagas. Bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy, antes de nuestro experimento. Muy bien, por acá tenemos de nuevo nuestra lista de materiales y lo que vamos a hacer es pasar a nuestra mesa de experimentos y revisar que todo esté por acá. Tenemos un recipiente con agua, aquí está nuestro recipiente con agua. El aceite, acá está nuestro recipiente con aceite. Diez cuadritos de papel higiénico, tenemos por acá el papel higiénico disponible. Alfileres, por acá tenemos nuestra cantidad de alfileres. Entonces, tenemos jabón líquido, por acá está disponible a nuestras manos. Un tenedor metálico, también nos va a servir una cuchara en caso de que la necesitemos. Y un vaso o copa de vidrio, tengo las dos, una copa de vidrio y un vaso también. Bueno, lo primero que haremos es preguntarnos cuánta cantidad de alfileres puedo incluir en esta copa. Ah, pero es que espérate, primero hay que vertir el agua, evidentemente. La idea es que esta agua esté lo más limpia posible, es decir, que no contenga residuos ni de jabón ni de ningún otro material. ¿Por qué? Porque ese jabón va a disminuir la tensión superficial, es decir, va a disminuir la capa que tiene el agua a su alrededor. Bueno, noten que podría llenar hasta un poco más nuestra copa y que en la parte superior hay algo así como una especie de película que se asemeja, se parece a lo que es una parte de un globo, la superficie de un globo, en donde yo puedo presionar pero no se desbarata. Note, puedes pararte como el zapatero o poner objetos sobre la superficie y no se va a desbaratar. Eso da la idea de lo que es la tensión superficial, pero en este caso la tensión superficial se debe a las moléculas que hay ahí de agua. ¿Cuánta cantidad de alfileres puedo echar acá? ¿Puedo vertir en esta copa sin que se nos riegue? Vamos a ver si de pronto el profe Will en un instante nos puede contar más o menos, así como buen matemático que es, cuánta cantidad podemos vertir dentro de este recipiente. Mientras tanto, piénsalo allí en casa, ¿cuánta cantidad de alfileres puedo dejar dentro de esta copa? ¿Será que uno es suficiente y se nos riega la copa? ¿Va uno? ¿Dos? Profe Will, de pronto ¿cuántos pensarás vos? Haciendo el cálculo por allí, ¿cuánto se estará pensando el profe Will? ¿Qué pueden haber acá? ¿O qué puedo ingresar dentro de esa copa sin que se nos riegue? Profe Will, dale, acompáñanos. Muchas gracias, profe Will. ¿A quién llegue? Excelente. ¿Qué está haciendo el profe? Profe Will, como buen matemático, estoy tratando de averiguar, estoy buscando qué ocurre cuando tengo la superficie del agua en esa copa y cuánta cantidad de alfileres, los niños allí en casa también están haciendo su cálculo en este momento, cuánta cantidad de alfileres puedo poner dentro de esa copa sin que se me riegue el agua. Está interesante. Vamos a hacer una cosa. Dale. Coloque otro más para ver algo. ¿Otro? Listo. Por favor. ¿Lo hago yo o lo haces? No, hágale. Lo hago yo. Listo, perfecto. Ahí va. Uy, profe. Bueno, en matemática hay algo que se llama volumen desplazado. Correcto. El volumen que se desplaza cuando sumergen un objeto. Pero acabo de ver que sumergió uno y casi que eso ni se movió porque el alfiler tiene muy poco volumen. Tiene muy poco volumen, es correcto. No, por ahí qué, unos 15, diría yo que se rebosa. 15, en este momento llevamos 5 allí. Pero más de eso. Más de eso. 5 y otros 15 por ahí. Y otros 15. Vamos a ver si... Listo. Podríamos hacer el intento, si querés, te dejo. Te dejo experimentar en este momento. Los niños en casa también lo pueden ir haciendo. Pueden utilizar una copa o pueden utilizar un vaso. En el caso de la copa es mucho mejor porque no gastan tanta agua y puede ayudarnos a evidenciar. En la parte superior, noten que está la película de agua sin regarse, que funciona como si fuera un globo. Recordemos, esa película se llama tensión superficial. Nada todavía. Es como si no pasara nada. Llevo 10 hasta ahí, mire. Llevas 10. ¿Y ha pasado algo? Está un poquito más altito. Está un poco más alta, pero todavía no se ha regado el agua. Y eso ocurre, sucede, porque él ya tiene la capa en la parte superior que funciona como si fuera un globo. Entonces, es como si taparas con un globo la copa y no dejaras que se regara. ¿Por qué? Porque el agua no moja el resto de la superficie. El agua no moja el aire. Entonces, lo que hace es recogerse y formarse como pequeñas goticas o bolitas. Eso es lo que usted está hablando ahorita, que pasa en las hojas de los árboles que queda la gotica allí, ¿no? Es correcto. Para eso, te voy a pedir que saquemos un poquito de agua de allí de nuestro recipiente. Un poquito, no la llenes toda. Y vamos a mostrarle a la cámara qué es no mojar. Puede que no quede llena, preferiblemente. Un poquito menos. Menos. Sí, un poquito menos. La idea es que puedas mover la cuchara. Y al mover la cuchara, lo que haces es que notas, ¿será que el agua está mojando la cuchara? O el agua no moja la cuchara. Noten que el agua se va uniendo como pedacitos mientras se va moviendo alrededor de la cuchara. Ok. Eso quiere decir que el agua no moja. ¿Cómo así que el agua no moja? Sí, el agua no moja. Observen. Si mojara, se vertiría, se desplazaría sobre toda la cuchara. Y realmente eso no ocurre. El agua no moja, pero no moja el metal de la cuchara. ¿Y por qué no la moja? Porque depende del tipo de material que está hecho. El material de la cuchara es un metal. La cuchara está hecha de aluminio. Y tenemos el agua que es una molécula que llamamos polar. Eso es algo de cargas eléctricas y no se siente muy bien. O sea, no se atraen. Entonces, el agua se encoge. Ok. Más. ¿Cuántos llevamos ahí, profe Will? Estaba colocando los 15 que le había dicho, pero nada. Tampoco. Listo. Niños en casa, pueden hacer este experimento. Y cuando lo hagan, lo pueden subir a las redes sociales. Nos cuentan, nos comentan cuántos alfileres caben en una copa. Lo puedes hacer también con un vaso, pero te vas a demorar probablemente un poquito más. ¿Cuántos caberán? No, hay muchos más. Bueno. Sin que se derrame el agua de la copa. No, la tensión superficial es importante. La tensión superficial es importante, es correcto. Muy bien. Ahora, lo que haremos es entonces tener a la mano agua y aceite. Vamos a desplazar este para allá un poco sin que no riegue. Aprofe, mire, se botó, se dio, rompió la tensión superficial. Se rompe la tensión superficial, efectivamente. De hecho, tenemos posibilidad de, ahí se observa todavía con una película, y vamos a tomar, profe Will, allí nuestro jabón verdecito, allí adelante, es correcto. Recuerden que no es verde, se ve verde, que es diferente, pero no es verde. Ok. Refleja la luz verde, y vas a vertir con el spray en la parte superior un poco de jamón. ¿Aquí? En la copa, sí. Vamos a ver qué ocurre. Recuerden, estamos experimentando. ¿Qué será que ocurre aquí? ¿Qué será que pasa? ¿Qué creen ustedes? Gíralo para que el atomizador quede un poquito mucho mejor. Eso. Pueda. Sí, o lo cerrás, porque el atomizador está de pronto aquí. ¿Eso por qué ocurre? Porque el jamón puede estar lo que llaman muy espeso. Y decir que está muy espeso significa que tiene mucha concentración. Vamos a vertir un poco de, noten que ahí van cayendo las goticas de agua, y a medida que lo vamos mojando, puede pasar que definitivamente se termine, o sea, acabe un poco la tensión superficial, y si tenemos muchos alfileres, se vierte. O sea, el jabón hace que la tensión superficial desaparezca. Disminuya. Disminuya. Disminuya, y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Y eso como por qué? Porque el jabón está hecho, como lo veíamos ahora, lo mirábamos, por una molécula, es decir, una estructura que tiene una parte... ¿De las colitas? Las colitas. Una cabeza y una colita, y esa cabeza y esa colita permite que haya esa interacción con las moléculas. Entonces, lo que hace es algo parecido a tener dos esferitas, dos moléculas de agua que llamamos, y entre ellas se mete una molécula de agua. Entonces, cuando se mete una molécula de agua, desplaza, se mete, perdón, una molécula de jabón, o se mete parte del jabón, desplaza el agua, ya no quedan tan cerca, ya no quedan interactuando. Es algo como si tuvieras, por decir algo, una cuerda, la recortas a la mitad y le agregas un caucho. Sí. Cambia. ¿Está visto los mosquitos que se colocan sobre el agua? Es correcto, se llaman japateros. Si yo le coloco jabón, entonces hago que los mosquitos se hundan y... Sí, no tan exactamente, inmediatamente. Ya tengo la trampa. No, 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 no vamos a hacer eso con los pobres mosquitos, pero sí. Prácticamente podríamos hacer eso, solo que la cantidad de jabón que tendríamos que vertir es más que la cantidad que hemos hecho en este caso. Ok. Y la razón de ello es que depende de cuánta cantidad de jabón puedo poner encima. Yo puedo vertirlo. Pero enseguida lo vamos a ver con otro experimento. Ya, ya. ¿Listo? Muy bien. Debemos estar muy, muy limpios las manos para nuestro siguiente par de experimentos. Ahí te podés, exacto, nuestro papel higiénico precisamente nos sirve para limpiarnos las manos. Dejemos por acá esta partecita. Y vamos a tomar ahora este recipiente. Y en este recipiente vamos a vertir agua. ¿De aquí? Sí, de ahí. ¿Cuándo? No hay problema. Casi hasta que llegue a la superficie. Uy, profe, aquí tenemos tres litros exactos. Sí, dale, podemos vertir, no hay problema. Tres litros aquí. Dejamos nuestros albileres por acá listos para el siguiente experimento. ¿Full, full? Prácticamente hasta el tope. Vamos a llenarlo con agua. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Se me avisa, no? Sí, claro. ¿Ya? Sí, ya. Lo dejamos hasta ahí. Es correcto. Bueno, vamos a utilizar este recipiente. Y en este recipiente que vamos a dejar aquí, te voy a pedir que pongas... ¿Más alfileres? Sí, pero esta vez solamente va a ser un alfiler. ¿Uno solo? Uno solito. Un solo alfiler, para eso no utilizamos nuestro alfiler, lo vas a poner... Ah, sí, lo puedes poner con la mano. ¿Lo suelto ya? Sí, lo puedes poner con la mano, no hay problema. ¿Pero lo suelto ahí? Sí, pero la idea es que el alfiler... ¿No se va a hundir? Ah, muy buena pregunta. El alfiler quede sobre la superficie del agua. Ya va, ¿tú me estás diciendo que el alfiler queda aquí arriba así como un zancudito? Exacto, queda como un zancudito. ¿Será posible? No, profe. Por ejemplo, aquí lo intentamos. No, no se puede. Y para eso te voy a pedir que utilices un tenedor, porque nosotros tenemos de pronto las manos un poco llenas de agua. O sea, como que si estuvieses soltando el alfiler ahí así como... Que se quede el alfiler encima, exacto. Lo que vas a hacer es poner el alfiler sobre la superficie del recipiente sin que se vaya a hundir. El alfiler está dormido, entonces hay que acostarlo en la cuna. Es correcto. Está cansadito ya el alfiler. Niños en casa, si hacen este experimento, de nuevo, por favor súbalo a las redes sociales. Queremos ver sus experimentos. Queremos ver cómo funciona cada uno de estos sistemas en tu casa, con materiales de casa, obviamente. No, profe. ¿Se puede o no se puede? Se me va para abajo. Mire. Se hundió. Listo. ¿Te parece? Lo intento yo. A ver. Lo intentamos. Listo. Muy bien. ¿Eso por qué puede pasar? Puede pasar porque nuestro recipiente ya contiene jabón o porque nuestros alfileres o de pronto el tenedor ya contienen una buena cantidad de jabón. O sea, mientras mayor sea la densidad del agua, ¿mayor tensión superficial tiene o qué? ¿O no depende de la densidad? No, no depende de la densidad. Realmente depende de qué, si tiene o no tiene jabón. Enseguida tenemos otros recipientes allí porque puede pasar esto. Puede pasar que en tu casa, aquí se quedó, se corrió un poco. En tu casa, noten que, ah, ahí se fue un poco. Listo. Vamos a utilizar otro recipiente porque puede ser que ellos están llenos de jabón. Ya. Y al estar llenos de jabón, vamos a utilizar un recipiente pronto más pequeño. ¿Qué tal si te parece un vasito de estos? Un vasito de estos. Vamos a vertir acá agua. Esta agua ya está llena de jabón, ya no nos sirve para nuestro experimento, pero enseguida vamos a utilizarla nuevamente. Vamos a intentar en este caso poner nuestro alfiler. ¿Y el tenedor tiene que estar seco o no importa? Preferiblemente también limpio. Espero que esté limpio, ¿cierto? Lo hemos preparado para que nos... La verdad es que tiene mucha precisión ahí. Es correcto, es correcto. A ver, ¿cómo? Se nos corre hacia una parte. La idea es que solo con la puntita... Claro, él busca como quedarse... Lo dejamos solo con la puntita. ¿Qué? No puede ser. Los alfileres pueden flotar en la superficie del agua. Flotar. No es tan exactamente flotar. Realmente lo que está ocurriendo es que se para sobre el agua, tal cual lo hace un zapatero. ¿Nosotros podemos hacer eso? No, porque cuando nosotros hacemos eso pasa como si nos paráramos sobre un globo. ¿Qué pasaría ahí? Si te paras sobre el globo. Quedamos ahí arribita, ¿no? Sí, si te paras con todo tu peso... Ah, no, ya, con el material. Te desbarata. Lo mismo pasa con el agua. Ok. Pero hay objetos que son tan livianos como aquellos insectos que permiten o pueden estar sobre la superficie. Ahora bien, ¿qué haremos a continuación? Profe, te voy a pedir... Si le echamos jabón, se cae. Ah, podría ser una buena explicación. Niños en casa, ¿qué podría pasar? Para eso te voy a pedir un pedacito de este pitillo para que tomes un poco de jabón que está por aquí. Ay, pensé que iba a tomar agua con él. ¿Tú ves un poco de jabón? Sí, saques un poco de jabón de acá y lo vas a soltar, vas a soltar una gotica allá en la... Dale. Dame un segundo. Listo, dale vos. Y vas a soltar una gotica sobre la superficie del agua sin que caiga muy fuerte. Simplemente eso, como lo hacemos a veces con algún recipiente y vamos a observar qué ocurre. Ahí va. Dale. Más cerquita. Más cerquita. Eso. Más cerca del alfiler. Un poquito... ¡Uy! Es correcto. Disminuye la tensión superficial. Es decir, es como si la capa del agua se destruyera o se terminara. Pero realmente no se termina, solamente es más pequeña. Sí, vio que es una buena trampa para los alfileros. Claro, evidentemente. No lo supe. Muy bien, antes de irnos a un recreo, profe, hagamos una conclusión sobre esto. La tensión superficial es la capa que tiene el agua y muchos líquidos que permiten que se vuelvan como goticas. Ok. Y eso solamente se cambia con el jabón. Vamos al recreo y enseguida regresamos a hacer qué? Jabón. Vamos a hacer jabón. Vamos a hacer jabón. Vamos, dale. Hey, mis niños melos y mis niñas melas, me saludan a Gus, profe de experimentos. Y respóndanme ustedes, moja o no moja. Qué tremenda paradoja la que la existencia arroja. Cojas para donde cojas, la vida siempre, siempre te moja. Moja o no moja el experimento, pues que nos mojen en cualquier momento. Porque cuando hay apasionamiento es más fácil el conocimiento para nuestro relacionamiento. Sacar partido a cualquier evento y estar dispuestos y estar atentos. Mójense sin más remordimiento. Qué tremenda paradoja la que la existencia arroja. Cojas para donde cojas, la vida siempre, siempre te moja. Mójense por los sueños que tienen, por tantas cosas que les convienen. Que el mundo no es de los que se abstienen, el mundo es para los que se atreven. Muy bien, tenemos mensajitos aquí en nuestra clase de experimentos. Saludos, nos escribe Dubis Esperanza Petro Pérez. Saludos a mis profes desde Santa Bárbara y la profe Dubis. Erika Roldani nos escribe, buen día desde Ituango, Biblioteca Pública Miguel Ángel. Y nos etiqueta con Zoraida. Un saludo para ustedes. Tenemos también a Isa Chávez que nos escribe. Otro mensajito. Hola, profes Melo, soy Isabela Chávez del Colegio Santa Catarina de Siena. Un saludo muy especial a mi profe Zulbet Yepes y a todos los profes Melos y compañeros. Nos mandaron saludos, profe Will. Super, un abrazo gigante. Saludes para todos. Por último, vamos a mirar qué ocurre con un poco de aceite en agua. ¿Aceite? Aceite. ¿De cocina? De cocina. Normalito, el que ustedes utilizan allí. No se puede mezclar. Mezclar. ¿Por qué? Porque la tensión superficial del aceite no permite que el agua y el aceite le mezclen. Recuerda que esto fue básico o muy importante para nuestra lámpara de helado. Y adivina qué vamos a agregar dentro de un momentico, después de contestar la llamada de Yuriana. Yuriana, desde el santuario. Yuriana, ¿qué tal te ha parecido nuestra clase de experimentos? Muy buena, muy interesante. Listo. Por allí ya vamos a hacer enseguida jabón. Por si tienes disponibles algunas cosas, las puedes utilizar. Yuriana, nos vas a ayudar aquí con un conteo muy rápido. A ver qué ocurre con esta burbuja de aceite, para que el profe Will le agregue un poquito de jabón encima. ¿Me ayudas a contar? Es más que no me lleve la imagen. Dale, tranquila. Hacemos un conteo ahí rápido para que el profe Will le agregue jabón a nuestra burbuja de aceite. ¿Una rutica o qué? Sí. Yuriana, contamos. Yuri, cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Tres! Uno. Agrégale. ¿Qué pasó? Perforó las dos y se fue el jabón hacia abajo. Ah, perforó las dos. Porque el jabón puede no solamente cambiar la tensión superficial, sino que puede seguir derecho en el recipiente, dado su, ¿qué es? Su peso. Y acá alcanzamos a observar que hay una especie, dentro de un momentico lo vamos a mirar, hay una especie de burbujita, vamos a dejarlo aquí a quieto mientras hacemos nuestro jabón. Hay una especie de burbujita de aceite separada del agua. Muy bien, vamos entonces a continuación. Yuriana. Hola. ¿Has hecho jabón alguna vez en tu vida? No. No. Bueno, aquí vamos a aprender a hacerlo con unos materiales. Yo mezclaba jabón rey con agua. Correcto. ¿Y qué debería pasar ahí, Yuriana? Si le pones un alfiler de pronto al agua encima. ¿Queda el alfiler sobre el agua o se hunde? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Si colocamos algún objeto, se hunde. También lo podemos hacer con un clip, por ejemplo. Listo, Yuriana. Piénsalo. Entonces, ¿quieres dejar algún mensajito? ¿Qué mensajito? Sí, a mi profe, a todas mis compañeras, a mi prima Salomé y a ustedes, a mi abuelo, a mi mamá y a mi papá. Gracias, gracias, Yuriana. Gracias por tus saludos y un abrazo para todos ellos. Chao, Yuriana. Chao, Yuriana. Chao, que estés súper. Chao. Bueno, vamos entonces a preparar jabón. ¿Cómo sí? Para preparar jabón, necesitamos jabón, 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 jabón. Ahí tenemos unos jabones ya preparados y unas fragancias, unos olores dentro de este momento. Aunque, profe, nos está llamando Nicolás desde Nikidad. Hola, Nico, ¿cómo estás? Nico, ¿me escuchas? Nicolás. ¿Aló? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va todo? Bien. Qué bueno. Campeón, ¿qué te ha parecido la clase de experimentos? Excelente. ¿Has hecho el intento de colocar un alfiler o una agujita así sobre el agua? Sí, no me funciona, acá hay que no. Casi que no, pero hay que hacer el intento. El profe logró que quedara ahí en la parte superficial, ¿lo viste? Sí. Nicolás, tienes que utilizar la parte delantera del tenedor. ¿Listo? Si lo... Tienes que inclinarlo para que esta parte delantera sea la que tenga solamente contacto con el agua y el tenedor. ¿Por qué si no el tenedor, el agua y el alfiler? ¿Por qué si no el alfiler se sube y se hunde? ¿Listo? Nico, qué pena, Nico. ¿Podrías, por favor, bajarle todo el volumen a la tele para comunicarnos por la llamada, por favor? Sí. Dale, campeón, para poder conversar mejor contigo. Mira, Nico, una cosita. Quédate ahí un momentico para que podamos ver cómo se hace lo del jabón, porque yo tengo aquí esa intriga de cómo es el proceso. ¿Te gustaría verlo? Sí. Dale, por allí tenemos ya unos materiales en nuestras diapositivas que enseguida los vamos a presentar. Son unos materiales que puedes conseguir en una tienda de químicos, pero la idea es que podamos evidenciar qué ocurre con los materiales. Vamos a agregar esto, profe, que se llama benzoato de sodio. Ok. Aunque, Nico, quédate ahí con nosotros conectado. ¿Listo? Un abrazo gigante y está pendiente para ver cómo queda lo del jabón. Un abrazo gigante, papá. Bueno, chao. Chayito, que te vaya súper bien. Benzoato de sodio. ¿Benzó qué? Benzoato de sodio. ¿Eso? Es diferente al bicarbonato de sodio. Es lo mismo del bicarbonato. No, es diferente. El efecto que hace es distinto. Eso lo puedes conseguir en una tienda de químicos, una poca cantidad, y lo que vamos a hacer es tomar una cucharadita de esas blanquitas que tienes allá. ¿Una cucharadita? Sí, y vamos a coger menos de una cucharadita, y luego le vamos a agregar el agua. Menos de una cucharadita, un poco menos, menos, eso, y vamos a agregarle agua. ¿Aquí esto? Sí, al recipiente, es correcto. ¿Y cuánto agua? Agregarle agua, profe, por allá está un poco más de la mitad. Este ya lo terminamos. ¿Por ahí hasta dónde? Dejar acá, hasta un poco más arriba de la mitad. Es correcto. Muy bien. Listo, vamos a revolver muy bien. Un poquito más arriba ahí. Listo, vamos a revolver muy bien. Podemos utilizar un palito de chuzo para mezclar. Puedes utilizar el que te quede más fácil, uno pequeño, uno grande. Listo, vamos a utilizar el grande. Ahora bien, vas a mezclar muy, muy bien, y vamos a utilizar otra cosa que le da la propiedad al jabón. Allí hay un tarrito verdecito, con blanco, ese, que se conoce como lauril éter. Esto, lo que hace realmente darle la espuma al jabón. Sí. Sí, eso es realmente lo que le llaman un tensoactivo, eso se llaman tensoactivos. Si quieres mucha espuma. Lo que tiene el jabón. Exacto. Si quieres mucha espuma, puedes utilizar mucho de este compuesto. Vamos a dejar nuestro mensoactivo allí separadito y vamos a utilizar sal de cocina. ¿Sal de cocina? Sal de cocina, la sal de la cocina normalita. Vamos a dejar este vasito allí y vamos a tomar sal de cocina, pero primero vamos a vertir siete cucharaditas de este dentro del recipiente. Siete. Dale, profe. A ver, vea, lauril, ¿no? Sí, lauril es correcto. Lauril éter se llama. Uy, tiene como, parece... Como una consistencia pegajosa. Sí. Pero eso es lo que le da la idea, o le da realmente la parte de tensoactivo, la parte jabonosa al jabón. Si no le agregamos esto, no queda jabón. Tres. Queda algo parecido a un jabón, pero no es jabón. Cuatro. Es decir, que esto actúa sobre la tensión superficial y la disminuye. Cuando te bañas, cuando te lavas las manos, y en muchas otras aplicaciones están los tensoactivos para poder que el agua moje. Si no, el agua no moja como pasó ahorita con la cuchara. Vea, siete, profe. Siete. Ahora vamos a agregar un poco de sal. Vamos a utilizar la sal allí. ¿Sal? Sí, sal. Vamos a utilizar la sal y vas a sacar... ¿Esta? Sí, con esa misma. Puede ser con esta cuchara. Vas a vertir una cierta cantidad de sal. Allí nos dice tres cucharaditas de sal, profe. Tres. Tres cucharaditas. Vamos a vertir tres cucharaditas ahí de sal y vamos a mezclarlo. Una. Sobre el benzo, sobre el lauril, perdón. Vamos a mezclarlo. Tres, una, dos, dos y tres. Y vamos a mezclarlo. Es un poco difícil mezclarlo, sí. ¿Y con qué lo mezclar? Es que... Ah, para eso tenemos nuevamente nuestro, ¿qué? Nuestro palillo. Ah, súper. Nuestro palito. Puedes utilizar una cuchara de palo, una cuchara metálica si quieres. Por acá tenemos cuchara metálica, pero vamos a hacerlo más bien con un poco de madera. Ahora bien, vas a ir agregando un poquito de agua. Para eso te voy a prestar este vasito. Ok. Profe, Will, es correcto. Vamos agregando un poco de agua. Porque de agua necesitamos... Necesitamos de agua. Una y medio. Esto está como... Perfecto. Por acá tenemos agüita. Vea, profe, pero esto está quedando... Voy a pasar por allí el agua. Ajá. Listo, para ayudarte acá. ¿Y qué tanto hay que mezclar ahí entonces? ¿Y cuánta agua? La idea es que esto debe quedar disuelto en el agua. ¿What? ¿Y cuánta? Si lo mueves muy rápido te vas a dar cuenta que en este caso... Lo podemos mostrar ahí en la cama, es correcto. A ver, ahí. Cuando lo mueves muy rápido se van viendo las burbujas. Eso es lo que le da la espuma a la hora. Ah, vea, las burbujitas ya. Aquí le podemos agregar uno y medio. Acá prácticamente vertí el medio de agua. Un poquito más. Exacto. Ah, pero es que resulta que no... Profi, ¿no puedo hacer una cucharita como para yo llévame esto? Claro, aquí lo podemos hacer. Listo, lo podemos hacer con una cuchara. Sí, porque este palito me siento como los asiáticos cuando comen un arroz. También se puede hacer con una cuchara. Está muy bien. Aquí. Sin hacerle mucho, porque si le haces mucho se nos acaba el tenso activo. Es decir, le das la espuma y nos queda un montón de espuma y no queda el jabón. Entonces necesitamos dejarlo ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a agregar el benzoato, el que teníamos allá del antiguo a tu izquierda. Yo lo voy a tomar por acá, con el permiso tuyo, profe Will. Ágale. Y lo voy a ir agregando a esta mezcla. Es correcto. Ok. De pronto no diluye del todo. Lo que vas a hacer es esperar y volver a mezclar muy suavemente. ¿Vale? Vamos mezclando. Y sigo acá. Vamos mezclando, es correcto. Vamos mezclando. Y puedes hacerle contra las paredes para que se diluya. Diluya. Como si estuvieras cogiendo los pedacitos y los estuvieras aplastando con la superficie. Es correcto. Es como cuando uno amasa la harina para hacerle pinta. Es correcto. Es correcto. Bueno, hasta ahí prácticamente nuestro jabón está hecho. Ya tiene lo más importante, que es el tenso activo. ¿Qué sigue? Lo que sí a continuación es agregar lo que se llama la cocoamida. Es decir, para cocoamida y probetadina, que son los recipientes que hay allí. Esos recipientes permiten, cocoamida y probetadina, permiten que el jabón no sea tan aguado, que sea como más bien espesito. Y de eso vamos a vertir, según nuestra lista, 2,5 cucharaditas, profe. 2,5 cucharaditas de las blanquitas. 2,5 cucharaditas. Es correcto. Chicos, 2 cucharaditas y media. Y media, es correcto. Listo. ¿Hay bastante espumita? Sí, porque a medida que vas moviéndolo, lo que ocurre es que se va generando espuma. Una. Dos. Dos. Y media. Dos. Y media acá. ¿Eso qué hace? Que sea un poco más espeso el jabón. Y, profe, ahí, espera. Eso hace que el jabón sea un poco más espeso. Listo. Vamos a agregar eso. Entonces completamos ingredientes, profe, y después que le damos y le damos. Le vamos, vamos a mezclar y después de mezclar le vamos a dar, ¿qué? Una fragancia. Allí tenemos dos fragancias. Niños, en casa, tenemos dos fragancias. Chocolate o chicle. Vamos a agregarle, ¿qué? Chocolate. Agregámosle chocolate. Un jabón de chocolate. Un jabón de chocolate. Para eso, entonces, tomamos agua, agregamos la esencia, mezclamos y luego la vertimos allá. Acá tenemos las esencias, profe, al frente. Chocolate. Es correcto. Es esencia de chocolate. Y aquí nos quedamos, entonces, mezclando y mezclando. Nos quedamos mezclando y luego lo envasamos y tenemos listo nuestro jabón. ¡Qué bueno! Niños, muy bien. Nosotros vamos a quedar aquí con nuestro experimento del jabón. Ya hemos mezclado. Espero que lo hayan disfrutado y que también ustedes lo repitan en casa. Por último, vertimos nuestra esencia y ya tenemos nuestro jabón con olor a chocolate. Y le podemos dar color con la mielina vegetal. Ahí está el lado tuyo. Color verde, naranjado, lo que ustedes quieran. Ya para terminar nuestro programa nos vamos siguiendo, profe. Y hoy nos quedamos aquí. Nosotros nos quedamos aquí dándole colores. ¿Qué colorcito tenemos allá? Vamos a colocarle un perrecito. ¡Chaito! 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 Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Casa nueva en el marco de medidas de reparación colectiva. Pequeñas obras que generan gran impacto. Niños en zona rural del Uraba antioqueño disfrutan de barques infantiles. El PDET es de todos. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Hola, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de La Paz con Legalidad. El gobierno nacional avanza en el cumplimiento de medidas de reparación colectiva a comunidades indígenas y víctimas de confinamiento. Una de esas acciones fue la entrega de viviendas a familias huayú en el resguardo Nuevo Espinal en Barrancas, en La Guajira. A 100 kilómetros de Río Hacha está Barrancas, en La Guajira, y más adentro, cerca al Cerrejón, el resguardo Nuevo Espinal. Hasta allí llegó La Paz con Legalidad para entregar 59 viviendas rurales a familias indígenas que fueron restituidas. Lo que estamos haciendo aquí es reparar de manera integral a las víctimas, en una articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su programa de bienes públicos rurales, con la Unidad para las Víctimas, que ha reconocido a estas víctimas para reparación colectiva. Junto a las ancestrales casas de barro, fueron ubicadas las nuevas construcciones que fueron diseñadas en consenso con la comunidad. Pues, es una casa bien bonita, a mí me gustó. Para las mujeres huayú, regresar al territorio a su resguardo es lo mejor que les han dado. Regresando aquí, retornando a nuestro territorio, es algo como una bendición porque, o sea, teníamos muchas cosas perdidas anteriormente. La Danza de la Chichamaya abrió el acto protocolario, durante el cual se entregaron simbólicamente 43 mejoramientos de vivienda rural a familias campesinas de la zona. La implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET ha permitido ejecutar cerca de 1.400 obras en tres años de gobierno. Obras que la comunidad ha pedido para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, informa Cindy Paola Hoyos. Las obras PEDET 3 en la subregión del Uribe Antioqueño ya son una realidad. En medio de sonrisas y alegría, se realizó la entrega de cinco parques infantiles en los municipios de San Pedro de Uribe, Necoclí, Turbo, Chigorodó y Mutatá. De esta manera, se hace realidad y efectiva la ejecución de las obras PEDET Fase 3 en esta subregión. Mi nombre es Victoria y yo quiero agradecer a los PEDE por este maravilloso parque que me hace feliz. Con la felicidad de estos niños, como podemos observar en este día, la ART siente su labor cumpliendo en medio de todas las comunidades de Uribe Antioqueño. Para nosotros como comunidad, pues la construcción de este parque ha sido una bendición, una maravilla para nosotros, porque es algo que la comunidad necesitaba para recreación de los niños. Y gracias hoy a los PEDE, esto se ha hecho una realidad. Muchísimas gracias a los PEDE, muchísimas gracias por todas estas iniciativas que se están convirtiendo en una realidad y eso es lo que me encanta. El enfoque de género está presente en todos los frentes de la implementación. En el proceso de reincorporación, por ejemplo, a través de talleres de confección de calzado, un grupo de mujeres del antiguo ETCR Filipinas, en Arauca, recibe capacitación en el oficio. Al mismo tiempo, son reconocidos sus derechos. El informe es de Uriel Rodríguez. Son 17 las mujeres que cumplen su sueño de emprender. Nuevas historias se escriben en el antiguo ETCR Filipinas, en Arauca, esta vez con el lema pisando firme. Es importante porque, por decir ahí, como le digo, ahí es combatiente acá, entonces es como un cambio, porque se cambió un arma por una máquina, por unas tijeras para empezar a construir paz. En un taller lleno de sueños, las madres, hermanas y esposas se apoyan de la capacitación que les entrega la ARN en alianza con el SENA para fortalecer el aprendizaje y cada día perfeccionar la técnica en botas tenis y alpargatas. La idea es que ellos puedan tener varios campos de acción para que ellos puedan distribuir. Pero el mensaje es de reconciliación, de transitar en la paz con legalidad, de la mano de las comunidades. El mensaje es de las mujeres. Las mujeres combatientes aprenden a ser madres, aprenden a ser mujeres de hogar, aprenden a ser mujeres emprendedoras, que eso es lo que ellas han querido. Y de acá depende el sustento de nuestros hijos, hijas, porque la mayoría son como madres solteras. Aquí vemos trabajando excombatientes y familiares de excombatientes. Y es que no es solo un taller, no es solo un espacio de producción. Hoy cuentan con una tienda en el punto comercial del antiguo ETCR, además de su propia marca registrada y la distribución a personas o empresas de la región que les hacen los encargos. Tres años de paz con legalidad, tres años de resultados. La paz es con hechos. Nosotras en ese proceso de reincorporación también venimos a ocupar espacios donde solamente se han visto hombres hasta ahora. Que nosotras somos capaces, que nosotras tenemos un nivel de inteligencia también elevado, que nosotras somos muy valiosas en todos los aspectos. La Agencia Nacional de Tierras abrió espacios en el campo colombiano para que las mujeres rurales se empoderen, conozcan sus derechos territoriales y de liderazgo, avancen en la formación de predios y hagan realidad sus proyectos productivos. Hoy estamos desde el municipio de Ovejas, en el corregimiento de San Rafael. Estuvimos haciendo ejercicios de fortalecimiento para las mujeres rurales de este municipio, en las cuales les contamos cómo acceder a la tierra, cuáles son los beneficios que tienen con la Agencia Nacional de Tierras. Aquí buscamos cuáles son las lecciones aprendidas, los casos de éxito y además poder articular toda la oferta sectorial con las mujeres rurales beneficiarias de la agencia. Me siento que es como una oportunidad que sentimos aquí las mujeres de estar aquí recibiendo estas orientaciones de la Agencia de Tierras, ya que tenemos la representación de las mujeres rurales. No teníamos tanto conocimiento, algunas cosas que nos dieron nos han servido para seguir adelante con nuestras asociaciones que tenemos y como personas. Hay cerca de 6 millones de mujeres en el campo colombiano. La implementación de la paz con legalidad las visibiliza y les crea oportunidades para su formación en política y participación ciudadana. Desde Valencia, sur de Córdoba, informa Darly Zavala. Participamos en el módulo de capacitación y fortalecimiento de la equidad de género en emprendimiento de la mujer rural en el marco del proyecto incidencia y participación política y social de mujeres que viene ejecutando la Alianza del Sur en el municipio de Valencia. Generando un empoderamiento de la mujer que ayuda a cambiar las realidades de los territorios, mujeres que aprovechen la oportunidad de estar en los entornos rurales, que les permitan generar emprendimiento, generar recursos económicos, que les permitan ser conscientes de sus derechos para con ello cerrar la brecha que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales del municipio y en general del sur de Córdoba. Aquí se abordaron temas de convivencia, derecho y emprendimiento de las mujeres rurales y política con enfoque de género. Por estos talleres se busca fortalecer las capacidades de gestión de las mujeres en las zonas rurales y urbanas. Hemos avanzado mucho a lo que era antes la política pública, a lo que era antes los pilares, a lo que era antes todos esos enfoques de género, estábamos en cero. Así logramos avanzar en las iniciativas PDET, adscritas al Pilar 8, Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, gracias a la Alianza del Sur y en este módulo con el apoyo de OIM. Apoyada en la ley 731 de 2002, la Agencia de Desarrollo Rural mejora la calidad de vida de las mujeres que trabajan en el campo, ofreciendo acciones concretas en favor de la equidad de género en la ruralidad. La paz es con hechos. Las mujeres construyen campo con equidad. La ley mujer rural fortaleció la equidad de género y reconoció la importancia de la economía del cuidado en el campo. Desde la Agencia de Desarrollo Rural hemos atendido a más de 7000 mujeres a nivel nacional, con proyectos integrales y otros servicios que mejoran su calidad de vida y las empoderan. Una de estas 7000 mujeres es Bárbara Tobar. Querer es poder, empoderarnos. Mujer rural, te invito a que te empoderes, a que luches, a que no desfallezcas porque el futuro es de la mujer. Hoy en día nos sentimos muy apoyados por todas las entidades del gobierno. En la ADN, trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen. Este es el informativo de la paz con legalidad. El director del Fondo Colombia en Paz, Juan Carlos Maecha, recorrió algunos de los proyectos de la Estrategia de Comunicación para el Desarrollo que la entidad ejecuta a través de la OIM en los Montes de María. La creatividad y la resiliencia de la población joven víctima de la violencia es inagotable. Veamos. Este mural me encantó. Está originada porque representa todo lo que tenemos visionado como grupo de aquí de Mondomo que tenemos. Estamos trabajando unidos. Tenemos en mente en cada zona donde va a ser la ruta, tener diferentes murales que nos representen lo que nosotros hacemos. Esta estrategia se llama Voces del Territorio y adicionalmente a esta gente la hemos empezado a formar, la hemos llevado a conocer nuestras experiencias. Ellos estuvieron en Medellín para que Voces del Territorio sea realmente una estrategia sostenible con las comunidades del corregimiento de Mondomo en el municipio de Santander de Quilichá. Estamos desarrollando unas nuevas narrativas. Estamos buscando que la gente venga y nos cuente, nos narre qué es lo que está encontrando en territorio. Que sepa que existe la paz con la legalidad, que sepa que existen los PDE, que sepa que existe una irreversibilidad de estos programas. La paz con la legalidad de todos. La vía binacional que comunica a Colombia desde Tumaco a Ecuador por Esmeraldas le dio un gran impulso a la industria de la palma de aceite. Son muchos los productores que se benefician con estas obras de la paz con legalidad. Aquí en la planta extractora básicamente sacamos aceite de palma de la variedad, digamos, híbrida. Y pues básicamente lo que hacemos es traer el fruto del campo y procesarlo en la planta. El aceite de palma como tal tiene su aplicación principal en la producción de biodiesel. Y pues también se aplica sobre todo para alimentos y la parte, digamos, de cosméticos y demás. Pues la vía para el negocio, digamos, tiene una importancia vital porque estamos ubicados al otro lado del río. Y por lo tanto tenemos que utilizar un medio de transporte intermedio que es el ferry. Y pues nos ocasiona, aparte de un riesgo, una complicación y un costo adicional. Nuestra logística obviamente cambia muchísimo porque nosotros podemos traer entre 30 a 50 toneladas diarias que vienen del otro lado del río. Con la construcción de la vía y ya habilitar el puente, pues nos va a permitir operar de manera más segura. De quitarnos, digamos, un problema adicional que tenemos a la hora de transportar nuestro fruto. La gente de la región, pues, se va, digamos, a beneficiar mucho porque pues va a su movilidad cambiar totalmente. Entonces cualquier complicación, incluso de salud y demás que tengan a cualquier hora, pues ya tienen como salir de aquí de las horas. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir en TikTok nuestra cuenta Estabilización Colombia. Y en Twitter, arroba posconflicto.co y arroba Emilio J. Archila. ¡Feliz semana! Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Si Colpensiones le devolvió los aportes porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-55-55, 3-66-55-55. Todo en un mismo lugar. Recorre un espacio lleno de historia. Tómate un café. Además, compra lo que necesites. Centro Comercial Villanueva. Patrimonio Cultural. Villanueva vive. Vive Villanueva. El cambio es ahora. En solo ocho horas, tus prótesis dentales. Llámanos ya, 444-0062. Coelén llega con su campaña Más Aportes, Más Beneficios para hacer realidad tus sueños. Incrementa tus aportes y participa en el sorteo de una vivienda nueva. Un viaje doble a Europa, una motocicleta Yamaha N-Max o una mejora de vivienda. La cooperativa Riachón ofrece diferentes modalidades de ahorro, familiar, destilibre, estudiantil, navideño, ría diario y CDAT. Acércate y pregunta por nuestros productos y beneficios. Coop Riachón, experiencia a su servicio. Conoce nuestra familia de arepas sonzoneña. Tradicionales, suavecitas, redonditas, deliciosas y con todo el sabor paisa. Haz feliz a tu familia con una arepa sonzoneña. Tradición que sí sabe arepa. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 322-7995 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Descarga nuestra app Flota Bernal Usuario y sorpréndete con nuestros servicios. Confirmamos tu taxi en segundos y puedes cancelar con diferentes medios de pago como efectivo, tarjeta, débito, crédito y QR. Cumpla su sueño de estudiar, tener casa propia y mejorar sus finanzas con servicios de crédito y ahorro. 444-0226 Montpirri presenta su nueva colección. Ventas al por mayor y al de tal. No te dejes confundir, exige el original. 511-9999 Si es pensionado por Colpensiones entre 1985 y 2012 y gana más de 1.300.000 pesos, podría reliquidar su mesada pensional. 366-5555 En Samed te cuidamos y consentimos sin que tengas que pasar por un quirófano. Valoración gratis, teléfono 324-608-1394. Estamos en Laureles. En Casa Ferretera, compra tus productos de ferretería a un clic en www.casaferretera.com Todo en ferretería Tele Antioquia Arrienda local de mil metros cuadrados en el sector Alpujarra Contigo al edificio de Atel Informes 356-9900 Extensión 4441 Whatsapp 320-188-4352 Si es pensionado por Colpensiones entre 1985 y 2012 y gana más de 1.300.000 pesos, podría reliquidar su mesada pensional. 366-5555 Recibe tarjetas débito y crédito en tu negocio con la nueva aplicación de PuntoPay. Crea tu link de pago o compra tu propio datáfono por solo 49.000 pesos. Ingresa ya a www.puntopay.com Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Tele Antioquia Yo nací y me crié en una vereda del Carmen que se llama El Porvenir, Cañón del Melcocho. Siempre nací allá y allá me crié hasta que tenía 16 años. Y siempre la música que se escuchaba por la radio era música popular. Pura música campesina de cantantes como las Hermanitas Calle, las Estrellitas. Entonces yo escuchaba esa música y me la aprendía de una. Y cuando ya empecé a tocar la guitarra, pues me sonaba como muy buena la guitarra con las canciones de ese género. Y me quedé en ese género. Parrandera también me gusta mucho. Desde esa primera vez que saqué ya la primera canción, ya siguieron surgiendo otras más. Pero no es porque yo diga que voy a sacar una canción o una tal cosa, sino por casos de la vida real. Siempre escribo haciendo rayones borradores. Porque hoy hago una frase y al momentico la cambio. Y me voy a hacer el desayuno, voy a barrer, voy a trapear, lavo los baños y eso. Y échale cabeza, échale cabeza. Y al momentico me llega otra vez otra nota y voy y escribo. Mi nombre es Luz Alida Martínez, tengo 53 años y mi profesión es cantante de música popular y autora de muchas letras. Todo el tiempo desde pequeño me concentraba mucho en mirar a las otras personas, en mirar la naturaleza, en mirarme a mí. Mirar mis manos, mirar mis manos, me podía quedar mucho tiempo mirando las manos, las huellas, las hormigas. Entonces yo creo que es como una configuración, una característica de mi personalidad. Que simplemente nací así y que fui desarrollando como esa capacidad de observar. Y enseguida encontré el dibujo, encontré la pintura y encontré como esa manera de comunicar esa perspectiva que tenía acerca del mundo que nos rodea. Muchas veces cuando uno sale del pueblo, cuando uno conoce otras personas, cuando uno siente comentarios de personas que no son ni siquiera de Colombia. Uno se da cuenta de que viven unas condiciones realmente agradables, climatológicas, para uno apreciar la fauna y la vida silvestre, la flora. No hay mejor lugar que Colombia para hacerlo. Entonces es todo el tiempo como esa apropiación del lugar en el que se vive. Que no se tengan tantos referentes europeos, porque son muy bellos sí, pero aquí también hay mucha riqueza cultural y estética. Si me equivoco no tengo inconveniente, porque el error es casi que necesario en el proceso creativo. A la hora de yo desempeñar un trabajo no me importa casi que me equivoco. Antes me enamoro de ese error, porque ese error a la hora de trabajar es la que le da la característica a tu obra. Si te enamoras de esa pincelada mal hecha, de ese color mal efectuado, al final estás creando como un estilo. Mi nombre es Sebastián Villa, tengo 29 años, soy del municipio de Sopetrán y actualmente soy artista plástica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regresamos con nuestras clases de ciencias sociales y por acá tenemos unos mensajitos. Dije, buenos días�es menos, somos Jerónimo y Jacobo desde Nueva York. Buenas tardes. Hoy es una cosa inmediata porque no contamina, porque es muy amigable con el ambiente, o porque resuelve problemas de movilidad, es decir, no genera tantos bajos. Gracias. Qué conversación. Qué delicia, gracias. Probablemente verás cómo está de bueno. Bueno, ¿cómo les parece? Van aproximadamente unos 40 kilómetros. Eso, señores, muy bien. 40 kilómetros desde Medellín hasta esta zona donde estoy. Hay unas aves, unas aves mochileras, que se encuentran habitando el municipio de Cocorná. El municipio de Cocorná, pues realmente, desde que yo conozco, se ha caracterizado porque sus fuentes hídricas son muy grandes. Y ahí tienen unos charcos famosos y espectaculares. Pero yo realmente me voy a mirar qué historias hay ahí, incluso la historia de esa ave mochilera. Voy a comenzar, estoy rodando caminos. Síganme. Entonces, ¿vieron qué? Malas cosas. Bien, hermano, aquí mirando que es que la meta de hoy que tenía en el programa era llegar hasta acá, al municipio de Cocorná. Sí, sí. Investigar un poquito, mirar un poquito sobre estas aves mochileras. ¿Estas son? Sí, hermano, ¿cómo le parece que esas aves son muy especiales? Sí. Porque son aves tejedoras. Entonces, ellas tejen el nido en forma de mochila. Sí. Y ahí cuelgan de los árboles, como puede ver. Pues, ¿cómo te llamas, don? Jonathan Jaramillo. ¿Viste, Jonathan, amigos? ¿Por qué sabes tanto esto? Porque nosotros hemos venido estudiando como sobre aves y, pues, la verdad, esta ave también nos parece muy hermosa. Este pájaro tiene una pequeña cresta y por eso la llaman también oropéndula crestada. Oropéndula, eso sabía yo, pues, por ahí, sí. Pero también tenía un nombre que yo conocía, pues, por ahí, en otros municipios, o que se reconoce, Golumbo, ¿cómo es? Por allá en el suroeste lo llaman también Golungo. Golungo, exactamente, sí. Oeste, la gente, entonces, puede ir a Cocorná a hacer avistamiento de aves también. ¿Cuántas aproximadamente pueden haber? Aquí en Cocorná hay una cantidad de aves impresionantes. Y hay especies muy hermosas. Por ejemplo, hace poquito declararon como valor objeto de conservación al torito capiblanco, que es el capito hipoleucus. Es como con el pico similar a este, pero aquí en la parte de arriba tiene rojo y es negro y el pecho tiene blanco también. Bueno, eso es una nota, hermano. Bueno, yo creo que yo cumplí el objetivo de hoy. Llegué hasta acá, pude verlos y no, y es una cosa espectacular. Pues, realmente, seguimos viendo que viajar en Antioquiares es lo mejor, sea para el mar, sea para el oriente, para el occidente, para el suroeste, para donde quiera, para el norte, para donde se quiera viajar. Siempre vamos a encontrar cosas maravillosas como esta, sea un charco, sea un pajarito, sea un almuerzo, una comida, cualquier cosa. Pero hay que salir de la casa y hay que seguir rodando caminos. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hay un arroz que se eleva en la cocina para hacer de cada comida una experiencia inolvidable. Arroz Orquídea, cultivado para florecer.